Un programa que es único en la historia de Guerrero, que nos va a permitir condonar al 100% los honorarios de notarías de todo el Estado para el trámite testamentario de las personas. Hacer un testamento como un acto solemne y de gran importancia es heredar tranquilidad, es sinónimo de responsabilidad cívica. Hacer un testamento es un acto fundamental para resguardar la certidumbre de toda una vida. Por eso hay que aprovechar este mes para realizarlo, trabajar con el corazón para servir a la gente. Eso es lo que hacemos todos los días y lo vamos a seguir haciendo redoblando esfuerzos.